Nos encontramos en la sede de la Asociación de Vecinos de las Flores del Salto y bueno, estamos hablando de, ponemos el pistoletazo de salida a lo que va a ser la Feria del Salto, que se va a celebrar del 18 al 20 de agosto y en este caso pues tiene el preámbulo con la elección de reina, dama y no sabemos si se va a presentar algún niño a la categoría de rey y dando respuesta pues a la ilusión de los niños de la barriada del Salto conjuntamente con la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos de las Flores con su presidente David y por supuesto con la inestimable colaboración y el apoyo de la delegación de fiestas dirigida por mi compañera Yolanda Marín Pues nada, aquí estamos esta tarde para tener la suerte, a ver qué niña es la que es elegida reina y dama infantil y reyes aquí en el Salto del Agua que tendremos la próxima verbena a partir del 19 de agosto que sabéis que esto es un barrio muy familiar, un barrio tan bonito poner ese lago que tenemos aquí os esperamos a partir del 19 de agosto para que nos acompañéis para celebrar esa verbena del Salto del Agua Mi nombre es José María Fernández, soy delegado de fiestas de aquí de la Asociación de Vecinos de las Flores del Salto del Agua y soy el encargado de intentar que salga lo menos posible de la feria y lo que es la elección de reina, dama y feria Bueno pues nada, aquí estamos en la elección de reina y dama de la feria del Salto del Agua 23 y tenemos algunas niñas, 4 o 5 niñas porque aquí en el barrio pues como veréis hay pocas niñas ya se han ido siendo mayores y unas se quieren presentar, otras no 4 o 5 niños también que vamos a presentar y a ver qué tal sale la elección de reina esperamos que todo salga bien y poca cosa más esperar que todo vaya bien Pues nada, aquí estamos para la elección de reina y dama y nada, a ver por sorteo, se hace todo por sorteo y a ver qué tal, qué tal sale aquí en gana de reina y dama y nada, y después de aquí nos iremos a otro evento de la plaza de la iglesia que les va a enseñar aquí también una grabación para la televisión de Marbella Vamos allá Andalucía es mi tierra Yo soy del sur Yo soy del sur Andalucía es mi tierra Soy del sur, soy Andalucía Me gustó hermoso en noviembre Y mirar al cielo azul Y mirar al cielo azul De allí fueron mis abuelos Se formaron mis mayores Allí nacieron mis padres Y nacieron mis amores Yo soy así Y tienes que comprender Y tienes que comprender Que evito tu pezonesa Y no la quiero beber ¡Dale! 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 Me gusta dormir la siesta. Yo soy Jesús, yo soy Jesús, me gusta dormir la siesta, el apasion y el buen vino, los grabados bien tomados y la charla de gasinos.